Con un peronista, porque están escaseando, Guillermo, están escaseando. Uno los busca, los busca y no sé qué está pasando. Contame. Mirá, mi sensación es que no es que estamos escaseando, en todo caso es la superestructura. Pero no en el pueblo argentino. Seguimos siendo una mayoría importante, como te digo, una mayoría. La mayoría, puede ser que en algunas provincias seamos la primera misma. Claro. Guillermo, Guillermo, a ver ahora. ¿Me escuchás? Ahora sí, ahora sí. Sí, perdón. Ahora sí. Estoy en viaje a Mar del Plata y entonces hay momentos que tenés mejor señal y otras menos señal. Pero bueno, eso es lo que pasa. Que tengas buen viaje para allá. Gracias. Y claro, Guillermo Moreno, ¿por qué arranqué con los peronistas? Porque los peronistas están buscando a un peronista para votar. Nosotros le estamos ofertando una fórmula peronista y le decimos a los peronistas que esa es la fórmula y la bolita doctrinaria, que cuando la pongan en la urna, primero van a sentir el orgullo de votar a la causa. Y después cuando se cuenten los votos, de ahí van a brotar los mejores planes, programas y proyectos basados en nuestra doctrina. Que finalmente lo que busca nuestra doctrina es la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. Y somos los únicos que seguimos hablando en esos términos. En general se han puesto de acuerdo con el fracaso presente que es Alberto Fernández y el fracaso reciente que es Macri y sugerente, se llama Vidal, se llama Santidio, se llama Rodríguez de Reta, en invisibilizar al presidente, en invisibilizar al peronismo, en tratar de plantearse como una opción superadora. Y de ninguna manera, con ser el último discurso de Cristina, la semana pasada, estaban planteando ese tema. Bueno, ahora viene algo que nosotros no aceptábamos como denominación, que es el kirchnerismo. Vos sabés que nosotros decíamos lo que tuvimos en ese gobierno, nos llaman kirchneristas cuando nos quieren bajar el precio. Mire, no es así. No hay ninguna posibilidad de plantear una política superadora al peronismo, porque están basadas en ideas que han fracasado en la construcción del mundo. Claro, claro. Y es lo que siente la gente. Yo creo que cuando vos estás caminando, que salís a caminar los barrios, salís a caminar donde está la gente, yo tengo algunos videos que me han llegado por medio del grupo de Lío, que eso lo armamos juntos. El grupo de Lío fue una propuesta tuya y se armó, y hoy es un grupo interesante que está funcionando muy bien ahí en las redes. Y recibo y veo videos y cosas, y veo muy buen recibimiento para con vos en lo que es la vía pública, cuando vos andás caminando, que andás recorriendo. Sí, el grupo de Lío lo armaste vos en realidad, porque era una conversación como esta, te empezaron a llamar a la gente y te dije, bueno, que te dejen su teléfono y ahí armaste el grupo. Gracias. Pero es el mérito tuyo. Eso es lo que está pasando. Bueno, te diría que incluso somos los únicos que tenemos actividades proselitistas en el terreno. Ayer inauguramos una básica. El fin de semana inauguramos dos básicas en la séptima sección electoral. Una en Roquete, otra en Nueva Ríos, y están, aparte de hacer los plenarios y las asambleas con los compañeros. Bueno, lo que te estoy diciendo te lo agradece. Cuando salís a caminar, la gente se identifica. Porque hablarse el idioma, que tiene una necesidad de volver a escuchar. Esa es la buena presencia viral, diciéndote, habla vos, no porque aprendimos. ¿Cómo aprendimos? Se supone que vos tenías que llegar al gobierno sabiendo. No, bueno, ahora resulta... Y de nuestro lado, después de los años del gobierno, es que ahora vendrá la vida que querés. Que en realidad el partido no se empezó a jugar. ¿Y estos dos años qué fue? La gran estrategia. ¿Estos dos años? ¿Pero qué fueron estos dos años? ¿Cómo que el partido no se jugó? Estuvieron en el gobierno, estuvieron tomando decisiones, hicieron el tema más racho. La economía se destruyó un 10%. ¿Cómo, cómo, cómo, según Alberto, según los datos miedos, un 14%? ¿Cómo, cómo no se jugó el partido? ¿Con qué estamos hablando? Y en este esquema, lo único que aparece distinto es el periodismo. Entre este fracaso presente y este fracaso reciente, lo único distinto es el periodismo. Ahora, lo digo con convencimiento. El ministro de Colombia de Alberto hubiese sido Cargay, si no hubiese sido el de Maracay. Pero eso hay una continuidad. Hay una continuidad en la política económica, hay una continuidad en el discurso, en la metodología. De hecho, cuando Fernández decía a Rodríguez Larreta, mi amigo, es así. Son amigos. Comen fiestas juntos, los de una de la noche, se encuentran, pasan las fiestas juntos, como que no he registrado ahora en las visitas a Rodrigo. Se estaban peleando y en el fin de año fueron a pasar con los fiestas juntos. Bueno, vos no pasaste con tu familia, con tus seres queridos, con tus amigos. Bueno, de hecho, son amigos. Piensa lo mismo. Son amigos. Ahí lo tenés a Massa que dice que quiere hacer una fórmula con Rodríguez Larreta. Bueno, qué sé yo. Es como un club entre ellos que se toma la boda mel a mí. Y ahí lo mismo los peronitas diciendo otra cosa. Voy a poner una coma. Para mí son amigos, pero más que amigos son socios. Son socios y juegan en tándem y acá los únicos perjudicados es el pueblo, que no puede jugar en tándem con nadie. Entonces, el perjudicado siempre es el pueblo. Por eso necesitamos una política y políticos que realmente hagan, como decía por ahí Lorenzo Pepe, ¿es tan mala la política? La política no es mala. Son los hombres de la política que la hacen mala. Y eso, lo que hay que recuperar, ¿no? Ahí salimos nosotros. Salimos nosotros teniendo la opción. Y eso es muy importante. Y eso es lo que vos ves en las recorridas que hacemos. Claro. Que lo ves con intensidad, lo ves con profundidad. Y nosotros le decimos al pueblo peronista de la provincia de Buenos Aires, hay una opción, que bien doctoritaria, en la lista del presidente que esto sea. Eso es lo que hay que votar. ¿Por qué? Y por qué con eso vamos a volver a tener una patria grande con un pueblo feliz, que es el objetivo de la política entendida del peronismo. Mira, nosotros no fracasamos gobernando este ciclo. Fracasaron los radicales y otros en la gestión pasada están fracasando los progresistas. Ahora, nosotros no fracasamos. En nuestro gobierno, o todas las semanas, te comías un asado. No era que tenía que sacar un crédito para hacerle una mesa para la familia, ¿no? Y si venía un fin de semana largo y tenía los autos, cargabas, llenabas el tante, cargabas la valija y te ibas. Y si tu hija cuando cumplía 15 el año que viene, empezabas a hablar para la fiesta y lo hacías. Entonces, bueno, esto es impensable ahora, ¿no? Sí, sí. Y duele, porque cuando vos charlas con la gente, la gente está muy dolida, Guillermo. La gente, sinceramente, está muy dolida. Pero la está pasando mal. Escuchame, si vos tenés el día del padre y no podés convocar a tus hijos y sus nietos en un asado, porque no te alcanzará plata, puede ser para qué trabajo para la semana, ¿no? Tal cual. Guillermo, ahí en Bolívar te acompaña Gerardo Pazuzic, en Bolívar. Hemos charlado mucho, como un abogado de Bolívar, hemos charlado un montón. Y bueno, también te acompaña acá en La Plata Guillermo Ciro. Sí, claro. Un compañero muy respetado dentro de la línea del peronismo, Guillermo Ciro. Vos sabés que me sorprendió cuando me enteré que era el candidato por la línea tuya. Me sorprendió, sinceramente. Un muy buen compañero. Hacía muchos años que se había corrido, digamos, del aspecto político, del espectro político, pero un dirigente de... Muy buen compañero, muy buen compañero. Ella es el presidente de la Confederación Productiva de la Provincia de Buenos Aires, un hombre de la gremial empresaria. Yo lo conozco hace muchos años, como bien decirlo, un gran compañero, un gran peronista. Y no es una extraordinaria elección. Bueno, la lista que tenemos en La Plata es muy buena, ¿eh? Tanto él que encabeza el diputado, como la compañera que encabeza la lista de concejales, como la compañera que encabeza la lista de consejeros escolares, son muy... es una muy buena lista, pero muy buena lista. Sí, sí, sí. Y no vas a ver en las urnas. Sí, seguro. Es la opción peronista. Es la opción peronista. Y vos ves que el pueblo tiene necesidad de decir, bueno, basta estos inventos, estas cosas claras, pasamos de vuelta a lo que no había resultado. Y lo que no había resultado es el peronismo. Y yo digo incluso a los radicales, estamos bien alemanes, porque puso en valor al partido radical. Y yo deseo que en el 2023 la confrontación volvamos al histórico, que el peronismo frente al radicalismo, con algo de liberal, con algo de marxista. Los peronistas obviamente vamos a ganar esa lesión, porque va a haber que trabajar mucho. Y los radicales van a controlar, no lo vas a hacer al revés, no lo vas a poner a los radicales a trabajar, o sea, que yo con el trabajo se me va. Guillermo, más que preguntarte, porque ya tengo que cerrar el programa, más que preguntarte, quisiera que vos le expreses a la sociedad lo que necesita saber. Mirá, nosotros les tenemos que decir que hay una tercera posición, que no podemos ir entre un fracaso reciente y un fracaso presente, que a su vez hay que gobernar con principios y valores, hay que saber para dónde ir. Y que el peronismo está probado en combate, ya sabe lo que estamos haciendo. Ya sabe lo que estamos haciendo. Mirá, nosotros tenemos un proyecto de raíz, no buscamos la bolsa de trabajo, no es un cargo, nosotros somos una generación que cuando hacía política te mataban. Siempre hicimos política porque pensaban que se me olvidaba su creión. El fin de nuestra acción política, que lo vamos a reiterar, es decir, la felicidad del pueblo, es decir, la patria. El medio es hacer una extraordinaria elección. No hay que confundir el fin con medios. El medio es la elección. El fin es aquello que Perón nos enseñó, que es gobernar la hacienda pública direccionada al bien común. Y eso el peronismo lo sabe hacer. En síntesis, miren, no es un lujo comer un asado por semana, una milanesa por semana o un pastel de tapa. Muchachos, decímonos de mamá, estamos hablando de cosas elementales. Bueno, nos han quitado las cosas elementales. Volvamos a eso, que es la razón y el ser de los exigentes. Estamos a la voz de Guillermo Modrino, precandidato a diputado provincial. Por principios y valores, tiene otro nombre el partido. ¿Qué lista es el número de listas? El número de listas es 314A y es diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Con la lista 314A. Ahí vamos a arreglar el graf porque pusimos en el graf diputado provincial. Ahí va a estar el peronismo. Ahí va a estar el peronismo. Eso es la lista de los orgullosamente peronistas, la lista bien doctrinaria. Y de ahí van a salir los mejores planes, programas y proyectos que vamos a empezar en la provincia. ¿Para qué? Ya te lo dije y te lo reitero. Para la felicidad de tú y la belleza de la paz. Guillermo Moreno, muchísimas gracias por permitirme poder charlar con vos en este retorno de lectura política porque estuve tres meses prácticamente alejado. Así que, bueno, de ahora en más estaremos charlando. Aunque sea semanalmente un día. Gracias Guillermo. Y éxitos en lo que vas a hacer en Mar del Plata. Moreno diputado. Lista 314A. ¡Dиш kunne ver si hay que 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 ver si hay en Internet! Gracias.